hola amigos qué tal mirad este es mi pequeño jardín está en mi terraza que está en orba podéis ver aquí está el campanar aquí tenemos el castellet y aquí está mi pequeño jardín esto lo utilizo muchas veces como mi pequeño laboratorio botánico vamos a ver cuánto ha llovido esta última lluvia lo vamos a poner porque próximamente esperamos lluvia y podéis ver cómo está bonito esto la verdad es que a mí me gustan mucho también las plantas también podríamos decir que soy fan de terracultor es un youtuber que me gusta mucho y tenemos a disposición si lo queréis ver mirad aquí tenemos más y ahora ya estamos en la época que vamos a empezar a plantar las nuevas semillas y vamos a cortar un poco aquí todas estas matitas hacer esquejes si queréis citronela mirad si tengo ya hablaremos podéis enviarme mensajes y os puedo ver ahora vamos a ver las esquejes de citronela que ya tengo preparados aquí ya están cogiditos muy bonitos y bueno tengo un proyecto de ir haciendo macetas con diferentes tipos de planta yo pues he leído los libros de un botánico de la zona que se llama Jean Pellicer y también he estado informándome de plantas medicinales y demás remedios así es que bueno en este canal de manitas amigas aparte de reparaciones pues por el tema de suscriptores y todo vamos a ir avanzando y vamos a ir cambiando también un poco de temáticas pero que también tengan un poco que ver con las manos ya que vamos a hacer nuestras propias macetas con posiciones muy chulas las podremos vender las podremos sortear ya veremos poco a poco iremos hablando de macetas medicinales macetas comestibles y bueno muchos tipos de maceta aquí tenemos tenemos un árbol del tomate es un poco exótico en esta zona y estamos haciendo experimentos y bueno aquí también podéis ver una trampa de mosquitos que tengo ¿veis? la verdad es que es bastante útil me ha funcionado bastante bien este verano estoy muy contento con ella es muy decorativa aunque compré tres y solo una ha sobrevivido jajaja y bueno a ver de que plantas puedo hablar ahora las plantas que tenemos en flor ahora tenemos lavanda mmm tiene un olor muy dulce muy intenso mirad esta trampa la hemos comprado nueva todavía no tenemos mosquitos así es que todavía no ha tenido posibilidad de poder entrar mucha cosa aunque sí que vemos que tiene ya hay un pequeño visitante también parece que le haga falta un poquito más de sol vamos a probar de cambiarla igual por aquí nos va a ir bien bueno ya iremos dándole forma a esta planta quiero cogerla toda a este palo y poco a poco iremos haciendo proyectitos aquí en este jardín tan chulo que tengo en orba bueno estamos cerca de de Dinia a ver si os enseño un poco el allá al fondo podemos ver la playa de Dinia y las montañas con los pueblos cercanos y vale y desde aquí iremos haciendo vídeos como podéis ver tengo el goteo automatizado esto está tiene un sistema de riego automatizado y creo que os va a gustar mucho esta sección de vídeos dedicados a las plantas de manitas amigas aquí queremos hacer una maceta en una botella como podéis ver y bueno iremos haciéndole también le quería poner iluminación igual autoriego bueno como sabemos un poco de electrónica y demás pues vamos a intentarlo bueno pues nada espero que os guste esta sección de manitas amigas y si es así pues podéis hacer muchos likes comentarios y sobre todo suscribiros que más que nada he hecho este vídeo para captar suscriptores si es así pues iremos aligerando haciendo vídeos de de este tipo y haremos macetas para todos venga hasta luego muchas gracias para seguir un buen día